¿Qué pasa familia? ¿Ya estoy aquí otra vez de vuelta? Tengo excusa. Bueno, en verdad las excusas son como el culo, ¿no? Todos tenemos uno, pero tengo excusa. Hace dos semanas estuve muchísimo culo, no pude subir ningún vídeo, no pude hacer ningún vídeo. Y la semana pasada estuve malísimo de la hostia. Así que perdonadme, pero os voy a compensar esta semana subiendo dos tutoriales. Hoy os voy a subir la segunda parte del extracto del tema de la Masterclass de Duode Ashes, que se llama la canción Vente, pues la segunda parte del multibus que os subí la última vez, en el que explico qué plugins uso y su contrapartida del equipo analógico que uso cuando lo hago OTB, ¿no? Fuera de Out the Box. A finales de semana subiré otro tutorial y también os voy a dejar ya en Instagram esta semana voy a ir subiendo lo de preguntas y respuestas porque la semana que viene quiero haceros otro preguntas y respuestas para resolver vuestras dudas, ¿vale? Así que nada, no me rollo más. ¡Vamos al lío! Os explico más o menos lo que tengo aquí. Más o menos no, lo voy a explicar paso a paso. En el Busa tengo un IK Multimedia T-Rex Precision Limiter Compresión Limiter que si hacen el nombre más largo, pues... Se basa en el NIF33609 que es un compresor de puentes de diodo y aquí en el analógico tengo un Black Lion AGB que es exactamente lo mismo. Luego tengo un Pultec EQP1A que equivale a mi Pultec EQP1A. Luego en el Bus B tengo un Distressor, otro de mis compresores fetiche. Vale para muchas cosas, súper versátil porque puede actuar de muchas maneras. Y lo tengo configurado con la versión British, ahora os explico lo que es si no sabes lo que es, con filtro pasa-altos y con distorsión y con un poquito de warm, de saturación para comer un poco de brillo porque sé que siempre hay problemas de brillo en las baterías. El Universal Audio o el Uray 1176, cuando se diseñó, se diseñó para que tuviera cuatro ratios diferentes que depende del botón que le dieras, pues tuviera un ratio y actuar de una manera diferente porque el umbral también, bueno, no me voy a meter en el... Pero vamos, cambia todo. Cuando cambias el ratio también cambia el umbral. Es de umbral fijo pero cambia, depende del ratio que pongas. Entonces, alguien un día, trasteando porque es lo que tiene el hardware que al final empieza a hacer el animal, dijo, coño, voy a apretar los cuatro botones a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que una cosa que no se había diseñado, no se pensó cuando se diseñó ese compresor de que alguien apretaría los cuatro botones. Dijeron, pongo cuatro, pues cada uno apretará el que le dé la gana, no a los cuatro. Pues apretaron a los cuatro y lo que hizo fue, por casualidad, hacer que el compresor trabajara de una manera más agresiva y que la rodilla, digo rodilla y algo así porque hay mucha gente que dice al knee, el codo, pero es la rodilla. Entonces, cambia también la rodilla. Se mueve un compresor más agresivo, vale para un montón de cosas. Usar el for buttons, alt buttons o British mode. Cada uno lo llama de una manera diferente. En contrapartida yo tengo aquí un 1978 de Draumer, que es un 1178, que es la versión 1176 estéreo, vale. El 1176 es mono, pues el 1178 es estéreo. Pues es igual, este también es FED, como el 1178. Y puede ser jodidamente agresivo, como el British mode del Distressor, o como los cuatro botones del 1176. Y aparte tiene cosas muy chulas, como que tiene un tone shaper para poder cambiar el balance frecuencial, también tiene una saturación, como puedes hacer aquí con la distorsión. Tiene todas las maravillas que tú quieras. El filtro pasa alto, es todo igual, ¿no? Entonces, es un compresor que si buscáis compresor para baterías, es un compresor muy bestia. Luego tengo dos ecualizadores aquí, que son el GEM 550 y el Burl 733. Depende de qué canción hago que sea más color API, o sea, más agresivo, o hago más que sea más NIF. 1073, que es el Burl 733, más denso, más gordo, ¿no? En contrapartida aquí tengo unos AML 1073, que son para mí los, en analógico, después del 1073 real, son los que más me gustan, más que los BAE, más que todo. El GEM lo que tiene es que las curvas se parecen mucho, y aparte puedo generar, puedo hacer que por dentro distorsione el plugin. ¿Os acordáis que antes os he dicho que los plugins no están diseñados para que no los fuerces por dentro, para que no distorsionen y suenen feotes? Pues hay algunos plugins, algunos, que eso se diseña, es el caso de este ecualizador. Entonces puedes hacer que suene más... Me gusta mucho. Y en las baterías los API suenan muy bien. Y el Burl 8 también, para mí es la mejor emulación del 1073 que hay, porque aparte de que suena igual que la nueva versión de Universal Audio, suenan muy parecidos. Tiene una cosa que es chulísima, que es que tiene la distorsión aquí, que tú puedes elegir, o sea, la saturación mejor dicho, que tú puedes elegir que sea amplificador de línea, entonces puede dar un poco de saturación, o transformarlo en amplificación de micro, y que añade un montón de saturación. Depende de la señal que entre, la saturación será diferente, y será no lineal. Es genial, y muchas veces que hago así, quito el ecualizador y solo le tiro la saturación. Muy buen plugin. En esta canción no lo voy a usar. En el Burl 8 tengo el Slade Body Mew, es un Body Mew, con ataque y release muy rápido, limitaciones no brickball, tiene un ataque muy lento, aunque lo pongas muy rápido. Me gusta mucho porque se cargan las frecuencias agudas, se centran mucho las frecuencias medias y realzan un poco por arriba. En mi equipo analógico tengo un YMEC SC2, punto 2, que en vez de ser el Body Mew es opto, pero es muy bueno para las compresiones de frecuencias medias, muy bueno, me encanta. Y luego como ecualizador, tengo el Mali Massive Passive, que aquí en analógico tengo un IGSIQ, que es un ecualizador de inductores, que puedes hacer que las frecuencias medias, es una maravilla, me encantan las frecuencias medias de este ecualizador. No he encontrado un ecualizador en el software que suene igual en medias, que no sea el Mali Massive Passive. Luego para mi Boost D, tengo el EMI 12413, que es el mismo que tengo aquí. La diferencia es que en plugin, aunque hay algunos, que por ahí, que he estado probando, las compresiones no se parecen mucho a las compresiones que hago con el hardware. Y este es el que más se parece. Lo que pasa es que este, que es una emulación antigua ya, la saturación que tiene, o el color que tiene, la agresividad que tiene, la agresividad no, el color que tiene, es mucho más de Chichinabo, que la versión en hardware, que se nota muchísimo, vale la diferencia. Hago un truco, que es que uso el Decapitator, con la emulación del canal EMI, con un poquito de distorsión, y entonces lo que hago es, consigo el compresor que más me gusta, de emulación del EMI, pero también le añado el color de Decapitator de la canal EMI, así que consigo más o menos acercarme al EMI de aquí arriba, de aquí, vale. Y luego, pues aquí tengo un SSL 4000, aquí en hardware tengo el BC1S, que también es un SSL 4000, la versión de TK Audio, con muchas mejoras respecto a este. Y luego tengo un Back Sandal, un Back EQ, que aquí tengo dos Roger Schultz, también Back Sandal, lo que pasa es que este no tiene frecuencias medias, y el Royer Schultz tiene unas frecuencias medias muy bonitas. Si necesito frecuencias medias, cambio, y me voy a poner este, pongo el MAC, vale, que tiene más bandas. Y por último tengo un Barimu, de Manly, que este lo uso siempre, aunque use equipo analógico, siempre acaba casi al final de mi cadena, es un limitador, pero no es un limitador de Brickball, aporta color, me gusta mucho lo que hace, comprime muy bien, limita muy bien, me encanta, no va a hacer casi nada, vale, un dB, dos dB es como mucho, todo lo que hay aquí en este bus, incluso en mi, en mi, en mi busmaster de aquí, también a la poquito. Y por último tenemos la cinta, que yo ahora uso actualmente, la Ampex ATR 102, antiguamente usaba la, la de Slate, la de Slate, también suena muy bien, si no tenéis la posibilidad, de tener una Universal Audio, la Ampex ATR 102, vale mucho dinero como plugin, creo que vale, tres cintos y pico euros, más la Universal Audio, entonces entiendo que, que la gente no se lo pueda permitir, que haya gente no se lo pueda permitir, os recomiendo la de Slate, que suena muy bien, y es súper sencillo de usar, vale, es casi plug and play, lo pones, eliges la velocidad de cinta, eliges la cinta que quieras, y ya para estar, rapidito, muy, muy sencillo. Antes de seguir, otra cosa muy importante, que tengo que comentaros, y ya, no me rollo mal, y seguimos mezclando, es que todos mis equipos analógicos, y software, están calibrados, y esto es muy importante, porque están calibrados, para que la señal que les entre, entre, en cero dbbu, y las compresiones, que van a hacer los compresores, no vas a pasar de dos, o tres db, no creo que lleguen a tres db, vale, siempre están en un db, db medio, cosas así, porque estos compresores, no son para hacer compresiones, a lo bestia, son simplemente, para sujetarme a las cosas, las compresiones a la bestia, las hay en las pistas, si es necesario, y los ecualizadores, por lo que os he dicho antes, el ejemplo de antes, vale, voy a darle al play, y voy a asegurarme, de que no comprima, vale, de que comprima muy poquito, no comprime, perfecto, el limitador, perfecto, ahora solo me están aportando, el color, y ya está, vale, porque primero tengo que ajustar todo esto, voy a revisar el distresor, lo he visto, un db, las veces el de más, dos db, no pasa de ahí, genial, vale, limitador del value mu, igual, un db, genial, o sea que, los presets que he diseñado, funcionan perfectos, para mi workflow, no he tenido que tocarlos, yo sabía que iban a comprimir, un db, un db medio, por ahí, incluso por el balance, que he estado haciendo, bueno, que os ha parecido, sé que es un poco, difícil de entender, el por qué usar un multibus, y no usar un bus clásico, normal y corriente, donde meter todo enchufado ahí, pero haceros la idea, de que es como, los buses de grupo, lo que pasa, que son buses de grupo, de muchas cosas, ahí el multibus, por ejemplo, lleva muchísimos instrumentos, como expliqué, ya lo tenéis en el anterior tutorial, el multibus B, es batería bajo, no solo es una cosa, sino que es, varios instrumentos, entonces, es como si fuera un bus de grupo, pero con muchos más instrumentos, y cada uno, pues tiene una filosofía, un sentimiento, y unas frecuencias, pensadlo así, de esta manera, lo que hará será, que las compresiones que hagáis, sobre todo, si empecéis a chafar, y hacerle a lo burra, no hayan bombeos extraños, entre un instrumento y otro, y será todo como más fluido, luego, como os he explicado, va todo a un bus, en el que ese bus final, o bus master, tiene toques sutiles, son toques sutiles, vale, si lo probáis a hacer así, al principio os costará, pero si lo hacéis así, veréis que os saldrán las canciones mejor, conseguir más volumen, no harán bombeos extraños, y creo que os ha gustado, si tenéis dudas, dejadme, cuando suba las preguntas y respuestas, a Instagram, me las ponéis allí, y la semana que viene, os las respondo, si no me seguís en Instagram, o sea que estáis esperando, así que nada, nos vemos en el siguiente tutorial, nos vemos en el siguiente tutorial, ¡Gracias!